El subdelegado del Gobierno ha declarado que la autovía del Mediterráneo A7 estará terminada en todos los tramos antes de que acabe el año 2015. Para ello, el Gobierno de la Nación va a destinar 821 millones de euros, más del doble de lo que se tenía previsto. El representante del Gobierno Central en la provincia de Granada se ha reunido junto con la alcaldesa de Motril y algunos miembros del equipo de gobierno a quienes ha informado sobre cómo se encuentra la ejecución de la obra de los cinco tramos pendientes que termina para la conclusión de la A7. La primera edil motileña subrayó que la visita del subdelegado era una buena noticia para el ciudadano ya que se trata de una fuerte apuesta del Gobierno Central que tiene más valor en época de restricciones. El titular de la Mancomunidad de la Costa Tropical ha agirado una visita a Murtas y Turón para tratar temas de los municipios en los que la Mancomunidad tiene competencias. En la reunión han tratado sobre el proyecto de unificación de la imagen turística de la comarca con el nombre de Costa Tropical. En la misma se ha puesto de manifiesto la prioridad de promocionar el turismo rural a través de la Mancomunidad de la Costa Tropical, aprovechando las condiciones ideales de media montaña, naturaleza, agricultura, fauna y flora singulares, independientemente de un clima excepcional que Murtas y Turón comparten con la Costa Tropical. El presidente de la Mancomunidad también han tratado el problema del agua que tienen tanto Murtas como Turón y que de alguna manera la empresa Agua y Servicios va a darle la solución oportuna. El Consejo de Educación de Motril concluye la jornada de orientación con una mesa técnica en la que se ha puesto de releve la oferta universitaria a la que pueden acceder los estudiantes de los institutos motrileños. La coordinadora de la oficina de la Universidad de Granada de Motril incidió en la importancia de que los padres conozcan la oferta educativa existente para inducir a los hijos que continúen con los estudios en atención a las inquietudes que han demostrado a lo largo de su vida. El director de la Universidad de Motril también formó parte de la citada mesa técnica para dar a conocer la oferta educativa del citado centro. El área de juventud del Ayuntamiento de Motril ha organizado un viaje a Granada el próximo día 9 de marzo para que todos los jóvenes motrileños acudan al 18º Salón Internacional del Cómic. Este encuentro se viene celebrando en Granada desde el año de 1994 y es considerado el segundo en importancia en España por detrás del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Toda aquella persona interesada se puede inscribir en la oficina del área de juventud del Ayuntamiento de Motril y tiene de plazo hasta el próximo día 4 de marzo, tal y como comentaba su delegado municipal. Dentro del programa de actividades que organiza el Cuerpo de Policía de Motril al objeto de acercar sus actuaciones al ciudadano, se encuentran de manera destacada la visita que llevan a cabo los centros docentes para conocer cómo es el día a día en la comisaría y quiénes en ella desempeñan sus funciones. En el día de ayer fue el turno de los alumnos del centro Luis Pastor de Aprosmo, quienes se tuvieron la ocasión de conocer por dentro las instalaciones de la comisaría y recibir algunas explicaciones, caso de los expertos de la policía científica. La campaña de Hortalizas de Europa, Huicar Joan Joy, de Hortifruta, ha llegado a unos 300 millones de personas en toda Europa en su primer año de existencia. La iniciativa se basa en devolver la confianza al ciudadano europeo en las hortalizas frescas de la costa granadina y almeriense y de incentivar de manera decidida su consumo. La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Montreal a un hombre de 50 años, vecino de Melilla, al ser sorprendido en su coche en el que viajaba con su mujer e hija, con un total de 56 kilos de hachís que ocultó el doble fondo en el salpicadero y en el depósito de combustible. Esta nueva actuación de la Guardia Civil contra el tráfico de droga, procedente del norte de África, se produjo durante la labor de desembarque del buque volcán de Tinamar que acaba de atracar procedente de Melilla. Se ha encontrado un calderón muerto en la mañana de ayer a 20 metros de la orilla de la playa de Torre Nueva. El mamífero es hembra de 1 o 4 metros de longitud y un peso de una tonelada. El animal que no tiene signo de violencia se encuentra en buen estado de conservación por lo que los expertos consideran que no lleva mucho tiempo muerto.